Hola, un gusto, soy Difrans y hoy no hay intro, pero hey, es que en cuestión en estos días han pasado cosas muy geniales que me han hecho replantearme el potencial de la PC Vita, así que daremos un repaso muy interesante sobre algunas cosas muy interesantes que prometen seguir subiendo el sistema de nivel. Primero, demos paso al primer contacto entre Android y PC Vita, sí, que ocurrió en Agosto de 2020, con Bitstack, un juego simple, sí, uno de ocio como los juegos de Voodoo Games que ya he mencionado en el canal, pero este juego míralo de esta manera. Pertenece a los móviles y está en la Play Store, sin embargo, hicieron un port directo del juego móvil a PC Vita. Y sí, capaz me dirán, pero Difrans, es un jueguito, no es un COD Mobile, un Call of Duty, un Frefire o un Geshink. Pero de nuevo lo digo, un juego de Android se fue directo a PC Vita, y eso, sin dudas, dejó muchas cosas en el aire, ya que a raíz de eso comenzaron a pasar muchas cosas en el sistema. Ahora vamos al segundo caso, un emulador con un nombre tan largo al cual no diré para no quedarme trabado, pero que seguramente alguna vez has escuchado su nombre o incluso has jugado en él. Y que además funciona tanto en móvil, PC y más sistemas. Y que en el mes de noviembre se daba la noticia de un posible port a PC Vita. Y por si a alguien le surge la duda, Difrans, que ya no tenemos Adrenaline en la PC Vita que emula la PCP perfectamente. Y realmente sí, los juegos de PCP en Adrenaline se ven muy bien, y corren de muy buena manera, pero visualmente compara a Go jugándolo en Adrenaline, y a Go jugándose en este emulador, se ve distinto, ¿cierto? Con una diferencia notoria que realza detalle. Pues bien, eso llega gracias al rescalado del emulador, que logra mejorar las escalas de resolución, dando imágenes con mayor definición, que realmente le da una renovación al juego, haciéndolo si quieres ver como un remaster, cosa que visualmente vuelve más agradable. Claro, eso, entre otras muchas ventajas de este emulador, que sin duda son geniales, pero además de que lograrse, traería una instalación más sencilla a PC Vita para jugar a la PCP de manera increíble. Retres Vita, o como ustedes lo conocerán, GTA 3 de PC para PC Vita. Y miren, quizás digan, Diffranx, ¿un juego de PC en PC Vita? Pues, por más imposible que parezca, eso sí ocurrió, y a día de hoy es muy jugable, siendo una delicia jugarlo en mi PC Vita. Aunque claro, ese no fue el primer contacto entre PC y PC Vita, ya que antes ya había pasado con High Life y Counter Strike, cortes directos de PC, y para nada, fanmates. Y claro, obviamente las dimensiones entre un juego como Counter Strike o un High Life, son diferentes o muy distintas a lo que esperarías de un GTA. Así que tengo que decir que por más que esos juegos de PC dieran el salto a Vita, nunca me imaginé que pasaría lo mismo con la saga GTA. Pero el juego salió, ¿y de qué manera salió? Ya que jugar a GTA 3 en la PC Vita es una experiencia muy pulida sin dudas, ya que da una fluidez, que da gusto, y si GTA 3 ya era sorprendente, ahora se venía Vice City, que sin duda era una bomba aún más grande. Aunque tengo que decir que si bien el juego aún no sale, ya estaría muy pronto a lanzarse. Y por lo que se ha visto hasta ahora, promete y demasiado, ya que se habría alcanzado una estabilidad de FPS muy altos, lo que sin duda haría que esta entrega se disfrute y mucho en la PC Vita. Y no hay duda que estos dos casos han dejado la puerta abierta a que más juegos de PC se sumen a PC Vita en un futuro. Así que te preguntaré, si en caso se sumaran más juegos de PC a PC Vita, ¿cuáles crees que serían? Ahora vamos con el penúltimo caso, Flycast, seguramente para el que no sea fan de Sega no le sonará para nada la consola, pero la Dreamcast no hay duda que fue una consola importante en los años 90, y fue lanzada en el año 1998, sí, lo sé, es algo antigua. Y quizás para algunos no les tenga tanto mérito que una consola retro funcione en PC Vita, ya que también Nintendo 64 es muy jugable en la PC Vita, y claro, ni qué decir de PlayStation 1. Pero sin duda, ciertamente hay que dar mucho mérito a los desarrolladores, ya que hicieron fusionar sistemas ajenos en PC Vita, con Daelux y Flycast, que eso sí, aún siguen en constante desarrollo, ya que aún no son compatibles con todos los juegos de la consola. Pero lo que no hay dudas, es que en un futuro serán compatibles con una gran lista de juegos, aunque ciertamente Daelux ya está más avanzada que Flycast, teniendo un rendimiento superior en PC Vita. Pero si por un momento te detienes a pensar que la PC Vita ya emula consolas de los años 80 e inicios de los 90 perfectamente, y que ahora de por sí también podría correr el catálogo de las consolas más importantes de los finales de los 90, sin dudas, eso es demasiado, demasiado genial. Y además, por ahí había un rumor de que otro emulador se podría sumar en un futuro. ¿Cuál crees factible que sea? Bueno, esto lo dejo a tu criterio. Y ahora vamos con la última noticia, que de hecho aún sigue fresca. GTA San Andrés para PC Vita. Sí, así de claro como se escucha. Una de las mejores entregas que ha producido Rockstar llegaría a PC Vita gracias a Teflow. Y en este caso estaríamos hablando de la versión para celulares. Así es, ahora tiene mucho sentido lo que se habló al inicio con Bitstack. Y es que sin dudas el salto es tremendo, pasamos de un juego simple a portear un juego como GTA San Andrés. Algo fuera de comparación sin dudas. Cosa que se debería que la PC Vita comparte cosas similares con Android. Lo que de cierta manera facilita el proceso de los juegos. Y es que en serio, si hace unos años alguien contara que GTA San Andrés saldría para PC Vita, sin dudas todos lo tomarían por mentiroso, cosa que pienso realmente sería normal. Pero hey, esto ya no es una especulación, sino es algo realmente con pruebas. Que además marca un precedente, ya que abre la puerta a que más juegos de Android se sumen a PC Vita en un futuro. Aunque ciertamente veo improbable que juegos como estos se porteen. Pero eso sí, no sería para nada raro ver estos tipos de juegos en PC Vita. Pero quién sabe, es solo una posibilidad. Que no digo que pasará, pero que sin dudas que con la salida de GTA se puede comenzar a soñar. Por cierto, piensen esto detenidamente. En estos meses hemos tenido emuladores de diferentes consolas, juegos de PC y juegos de Android. Y claro, también fanmates sin dejarlos de lado. Pero es que en serio, no tiene precio ver como cosas de otros sistemas se suman a PC Vita. Y solamente hacen crecer el catálogo aún más. Pero sin más, recuerden, me pueden decir, D-Franx, si estás pensando en comprar una PC Vita. ¿Por qué lo piensas tanto? Probablemente sea una de las mejores portátiles que puedas comprar. Y yo, apago visor. ¡Suscríbete al canal!